Música ¿Qué onda Youtube? Estamos en un gameplay más para el canal y esta vez estamos en Remember La última vez habíamos descubierto un montón de figuritas, nos habíamos ido a una especie de psiquiátrico Conseguimos todos los artículos y la llave para irnos Y esta vez vamos a descender un piso más para ver que situación nos encontramos Así que continuamos en el mismo lugar donde lo dejamos la última vez, en el ascensor Así que continuamos con el gameplay Y descendemos o ascendemos, realmente ya no tengo ni idea de a dónde vamos De vuelta al mismo lugar, no hay una solución, ¿qué está pasando men? Otro diario Domingo, 2 de enero de 2022, ¿qué? El anterior diario era de 2021, ahora estamos en el 2022, amigos, ¿qué está pasando men? Alguien que me explique Atentado en un hospital, deja 173 muertos, incontables heridos Nueva York Los ciudadanos de Manhattan todavía están recuperándose del impacto de una violenta explosión en el hospital Mount Sin Airs este sábado La explosión que ha sido categorizada oficialmente como un acto terrorista Deja 173 muertos y varios cientos de heridos El estallido fue causado por un explosivo Por un explosivo Improvisado ubicado en la parte trasera de una ambulancia Que luego fue conducida por paramédicos Inadvertidamente en el estacionamiento situado Debajo del cuarto de emergencia del hospital El daño estructural recibido ha causado la suspensión de todos los servicios del hospital Mientras los oficiales se encuentran en el proceso de reubicar a los pacientes En otros centros de salud de Manhattan De acuerdo con la policía Un sospechoso fue arrestado en las inmediaciones del hospital Y puesto en prisión preventiva poco tiempo después del ataque Los testigos oculares confirmaron que el sospechoso era un hombre de mediana edad de Europa del Este Y no parecía estar armado No se resistió de ninguna forma Describió un testigo que pidió permanecer anónimo Parecía casi orgulloso de lo que había hecho El jefe de departamento de policía de Nueva York Tony Grunstra Realizó una conferencia de prensa el domingo para referirse al incidente Este fue un acto deliberado y premeditado Diseñado para matar tantos inocentes como fuera posible Dijo Grunstra Conteniendo sus lágrimas Por el momento la policía no otorgará información adicional sobre el sospechoso Los terroristas seleccionaron hospitales como objetivos Y este fue uno de ellos ¿Habrán pensado que estaba muerta? Amiga En esta historia hay algo realmente turbio O hay algo que nos quieren decir O nosotros somos el prisionero que está divagando en sus recuerdos y viendo quién es el culpable y quién no No lo sabemos Hay que terminar el juego para decir Oh Eso es lo que pasaba todo este tiempo Y eso es lo que el juego nos trataba de decir Wow Ahora todo tiene sentido Pero hasta que acabemos el juego Nada tiene sentido Y todo sigue en incógnito Estas mesas de operaciones me hacen sentir incómoda A mí también amiga A mí también No estás sola en esto Mi dolor de cabeza ya se ha vuelto tolerable No necesito pastillas al azar Amiga Creo que este es el mejor momento para tomar todas las pastillas al azar Y olvidarnos un poco de que estamos encerrados en Dios sabe dónde Así que Espérate Ah rayos Parece que hubiera tallado una bomba Un momento ¿Yo fui una víctima de ese atentado? Puede ser Puede ser Oh botón Yo presioné el botón Debería investigar Aquí Sea lo que Lo que sea que haya sido Ya no funciona Periódico Mesas Un poco de escombros Nada Continuamos Aquí Algo Lata de aceite Realmente acabo de encontrarme una lata de aceite de pura chiripa No hay nada Oh botón Mi dolor de cabeza ya no Ok Atascada igual que yo Ah Medicamentos No Nada Por aquí Algo de interés No Nada Ok Nos vamos Ah Ok Cerrado Ahora Ahora que habrán hecho los botones que acabo de presionar Porque nada se ha activado Nada ha pasado Ya presioné el botón Debería investigar Pero no se ha activado Pero no se ha activado nada Pues amiga No ha pasado nada No se ha sentido nada Nada se ha cerrado Nada se ha activado Nada ha pasado A menos que A menos que A menos que tenga que utilizar esto por aquí o por acá No Parece que no Y alguna otra cosa Una vela No Un cuchillo No Tampoco Ok A ver Y esto de aquí No Menos El suelo está cubierto de escombros Aquí Por aquí no hay nada Demasiado oscuro como para ver Ah Pero amiga Yo tengo esto ¿Te sirve? No No te sirve Medicina No Por aquí No hay nada que me sirva Queclear Queclear por aquí Queclear por acá Yo no La calefacción no funciona Hace mucho frío Y no tengo Nada por así decirlo Que me ayude o algo Pues no tengo nada A ver No puedo mezclar Cosas ¿Cierto? No No puedo Ya presioné el botón Deberí investigar Realmente Me acabo de quedar atorado No sé qué hacer No sé para dónde ir Lo único que me queda Es andar dando vueltas Por ahí Y andar Quecleando Todo lo que se me ocurra Para poder encontrar Una solución Porque Wow Hay Escarcha en las ventanas No puedo ver nada No Para qué Si el elevador No funciona Para nada De vuelta al mismo lugar No hay solución Es como si hubiera Estallado una bomba Sí amiga Eso ya lo sabemos No creo No, no, no No Me lo imaginaba Realmente me lo imaginaba No creo que eso me ayude Hay algo que Hay algo que Debo estar ignorando Algo que No vi Ustedes tal vez vieron O tal vez no lo vieron O no pusieron atención Pero hay algo Que estoy ignorando Esta hojita de aquí Que realmente No sé para qué son Tanta caja acumula Con el cuchillo No puedo hacer nada Y con la vela tampoco Porque no tengo Cómo encenderla Demasiado oscuro Como para ver La vela No me sirve de nada Y el ladrillo Lo acabo de botar O ya no me sirve Cerrado Pero no me puedo asomar Por la ventana O algo El suelo está cubierto De escombros Rayos Tengo mal presentimiento En la boca Del estómago Ok Un comentario Bastante Zafado Por así decirlo Pero no me ayuda En nada 173 173 Aquí no se activó nada No puedo mover nada No puedo engrasar la manilla O algo tampoco Para que se mueva No puedo agarrarlo A floreras Tampoco Este lugar es frío Oscuro y solitario Wow Realmente ya no sé qué hacer Me quedé Me quedé en blanco No sé qué hacer Esta mesa de operaciones Me hace sentir Incómoda Ya El botón Ya lo oprimí Pero No pasa nada más A él no puedo Prenderle fuego No puedo Engrasarlo Tampoco Wow Realmente me acabo De quedar sin nada Y lamento decirlo Gente Pero Iremos dejando El gameplay Hasta aquí No sé realmente Qué más hacer Se me quemaron Todas las neuronas Tratando de pensar Creo que ya Ni tengo neuronas O la última Tres funcionando Se me acaban de ir Así que iremos dejando El gameplay hasta aquí Mucho misterio Si viste algo Que yo no vi Por favor Déjamelo en los comentarios Y recuerda que Si el video te gustó Suscríbete Y dale a like Y si no te gustó Deja un dislike Ya que no soy famoso Ni dependo de tu opinión Así que nos vemos Hasta la próxima